El Teatro Sánchez Aguilar junto a Danzas Jazz Producciones revivirán el inolvidable musical de la exitosa película Gris, en donde muchos podrán desempolvar sus chaquetas y pantalones de cuero. El musical contará con la intervención de 25 artistas, entre primeros bailarines, cantantes y actores, quienes se desenvolverán en este espectacular musical que tendrá diferentes escenarios con toques de rock and roll y cargados de color y luces. Asimismo, los vestuarios que lucirán los personajes recordarán la moda de los años 50, con faldas voluminosas, pañuelos anudados al cuello, calcetines blancos y pantalones ajustados de vinilo. De esta manera, el Teatro Sánchez Aguilar y Danzas Jazz Producciones darán vida al memorable musical de la época. Este 10 de septiembre será la fecha que sin duda alguna cautivará la atención de todos los entusiastas que deseen revivir los más anhelados recuerdos de aquella época. Gris proviene de la subcultura juvenil de la década de los 50, en la que los jóvenes viven complejidades en el amor, los coches, las carreras y el rock and roll. Este musical se caracteriza por su autenticidad a lo largo de las generaciones, por plasmar los retos, emociones básicas y los conflictos más elementales que cualquier adolescente enfrenta en esa etapa de su vida. Los invitamos a que nos acompañen a ver el musical Gris en el Teatro Sánchez Aguilar. ¡Los esperamos! ¡Gracias!